Bien, los saludos a ver nuevamente, vamos a probar nuevamente si está Juan Alpino, feliz cumpleaños y la pregunta era, que escucharon ellos dos que están ahí abajo en pantalla, ¿quién le puso el Kun? Yo también, nosotros escuchamos. ¿Cómo andas Kun? ¿Todo bien? Bueno, buen día. Primero muchas gracias por el saludo y nada, el apodo me lo puso Goro, Claudio Germán Gorocito desde muy chico, en inferiores ya, en la escuelita casi, me empezaron diciendo así. Bien, ¿le avisaste primero, Kun, le avisaste a tu abuela que salías por el canal de tele o no? Sí, le avisé a mi familia, pero creo que solamente a mi mamá, le dije, ella se encarga ahí, no sé, le avisa a todo el mundo. No, porque después tu abuela viene con la bici a preguntar cuándo sale la nota, o si la repetimos, viene a preguntar a la radio. Es fan tuyo, así que espero que esté, obviamente que esté escuchando y si no, por favor, alguien ya le avisa y si no, esta noche a las 21 y después le decimos que va a estar en internet, le decimos a la abuela. Sí, seguramente que la esté viendo desde su casa. Bien. Bueno, contanos un poco, ¿cómo es tu estadía en Miami? Y en este de ida y vuelta, volvemos a entrenar, no volvemos a entrenar, fueron bochocletes y se armó un lío terrible. Sí, la verdad que sí, es todo un caos porque volvimos a entrenar y cuando volvimos estaba todo bien, ya podíamos entrenar casi todo el grupo junto y se volvió, no se volvió para atrás, pero frenaron la reapertura porque subió en exceso los casos, o sea, está habiendo como 15.000 casos por día acá en la Florida, así que es una locura. Entonces frenaron la reapertura de todo, no volvieron para atrás, pero sí frenaron y estamos esperando, yo creo que el lunes que viene ya podemos empezar a entrenar con normalidad. De hecho, es uno de los lugares que más casos tiene Juan Manuel ahora, después del fin de semana, en el sector de la Florida, digo. Sí, creo que sí. Kun, y en cuanto al cobro, porque hablaba con David y me mandaba mensajes, me decía que hasta si no entrenaban no les pagaban, en tu caso es igual, cómo es, cómo se están bancando allá, porque tampoco pueden volver. Sí, sí, la verdad que nosotros no cobramos más desde que no entrenamos, solamente cuando se entrena y se juega se cobra, así que por el momento nos estamos bancando bien, pero si no, vamos a tener que, o sea, estamos teniendo un laburito así tranquilo solamente, pero nos podemos bancar bien. Bien. Por lo menos hasta que se reinicie todo. Claro, la vida social, digo, ¿pueden circular normalmente o con este tema? Porque en algún momento en algunos sectores se querían evitar las playas, bueno, decías la actividad futbolística. ¿Cómo es la vida social también? Porque si estás lejos y tenés que estar cerrado en tu casa, doble complicación, o en un departamento. No, no, acá en sí cuarentena obligatoria nunca existió, nunca hubo. Ah, ¿no? Lo que sí se hizo fue un toque de queda, sí, se hizo un toque de queda solamente para evitar que salga la gente en exceso. Se cerraron los negocios, entonces no tenían a dónde ir, entonces la mayoría de la gente se quedaba en la casa. Y nada, la vida social ahora es normal, nada más que con cuidados, se está reabriendo todo y dijeron que no iban a dar marcha atrás. Sería lo que abrieron hasta ahora, va a quedar abierto y de ahí en más se va a ir analizando la situación para poder seguir avanzando en la reapertura. Bueno, justamente en torno a lo que decías, estaba viendo las últimas noticias, son 15.300 personas en las últimas 24 horas que se contagiaron allí en la Florida y que pese al récord de estos contagios de coronavirus, las playas de Miami siguen llenas, la gente sigue circulando. Personalmente, ¿cómo actuás ante lo que te cuentan de tu país, de la Argentina, y ante la realidad que vivís? Porque me da la sensación de que ahí hay como una cuestión, digo, bueno, me tengo que cuidar porque si no voy a formar parte de estos tantos 15.000, pero por otro lado veo todo el mundo dando vueltas. Si en la Argentina por ahí es como que, si bien tenemos, digamos, contagios, pero ahí me da la sensación una visión un poco más estricta de lo que es esta emergencia sanitaria. Sí, primero me parece una locura que estén como ya 100 días encerrados. Más de 100 días. Me parece que, claro, más de 100 días encerrados me parece una locura porque en teoría era para que se acomoden y pueda haber lugar y no se amontone la gente contagiada. Pero bueno, debe ser que se les excedió un poco el tiempo, no se puede reabrir. Pero me parece que acá reabren y pueden hacer eso porque el sistema de salud es mucho más amplio y más grande que en Argentina. Solamente por eso. Me parece que la gente sale igual, va a la playa lo mismo, pero la mayoría los ve con barbijo, pero hay muchos que no les importa, van así nomás, siguen saliendo, dicen que no se pueden hacer actividades en grupo y sin embargo saltan por los parques y se meten y juegan un picadito así. Y nadie dice nada. Y en esa vuelta que tuvieron a los entrenamientos, ¿tuvieron algún protocolo, algo que para tener en cuenta sobre todo, porque estamos esperando también que puedan volver y se puedan reactivar de a poco las actividades deportivas acá sobre todo el fútbol, teniendo en cuenta las presiones que hay, tanto en primera como que ya la Comebol dijo que la Copa Libertadores vuelve el 15 de septiembre y los equipos argentinos hoy por hoy no están practicando. ¿Ustedes tuvieron algún entrenamiento, algún entrenamiento particular, algún protocolo en particular? Sí, la verdad que yo creo que el fútbol, como es un deporte muy vistoso, tienen que, por así decirlo, dar el ejemplo, ya que es muy visto mostrar y hacer bien los protocolos de seguridad y de prevención para que toda la otra gente también lo haga. Porque si vos mostrás en la tele que los jugadores están sin el barbijo y no respetan nada, la otra gente va a hacer lo mismo, me parece. Y sí, y sí. Nosotros particularmente teníamos un protocolo de todos con barbijo y mantener una distancia de dos metros entre cada uno. Bien. ¿Estás en el trabajo ahora? Sí, sí, ahora sí, me dieron permiso para hacer la llamada y todo. Bien. ¿Ahí trabaja David Ceruti también, en el mismo lugar? Sí, sí, él trabaja conmigo. Ah, lo hicieron trabajar a David. Lo hicieron trabajar. Bueno, han conseguido, la pandemia consiguió cosas importantes, ¿no? Solo laburó a Ceruti. ¿De qué es el trabajo, Kun? No, hacemos tipo administrativo, pero acomodando libros y cosas así. Poco importante porque no entendemos mucho el idioma. Entonces, un inversor del club nos dio una mano en eso. Bien. Es la única forma que hoy por hoy tienen de solventarse, teniendo en cuenta que está complicada la situación para ustedes, por donde los agarró esta pandemia. Sí, sí. Yo creo que es una muy buena persona, Paolo Vilota se llama, vale la pena nombrarlo, porque nos dio una mano y como para no bancarnos él solamente, nos pudo meter acá a hacer un laburito así, bien sencillo, y por eso nos paga. Así que me parece un muy buen gesto de su parte. Kun, en el tema del fútbol, en la estructura, en lo poco que pudiste entrenar, lo que viste, ¿qué sensación te llevaste? ¿Con qué te encontraste? Digo, las canchas, los estadios, la manera de trabajar. Resumir un poquito, si podés. La verdad que la manera de trabajar es similar a la que teníamos. Tanto David como José Luis son excelentes entrenadores y me gusta mucho entrenar con el equipo. Y con respecto a lo futbolístico, a la hora del partido, el ir a la cancha y todo, es distinto. No es lo mismo ir a la cancha de nueve con gente de nueve o el fútbol en sí en Argentina, que el fútbol acá se vive de otra forma. No le dan mucha bola acá, por así decirlo, al fútbol. Entonces se vive distinto, pero la verdad que me sentí cómodo. Con respecto a las canchas, jugamos en sintético, que eso también me molesta un poco porque cambia mucho el juego. Así que a medida que va pasando el tiempo me voy adaptando un poco, pero bien, bien, tranquilo. ¿De qué te llevaron? Digo, ¿de qué posición empezaste a practicar? Específicamente. En principio... Sí. Sí, en principio empecé a jugar de nueve, de punta, como estaba jugando en nueve. Pero también ahora estoy de extremo, que también lo hacía en nueve, así que no es ningún problema para mí. Y la contextura física de los defensores, viste que depende del lugar, los colombianos son todos grandotes, por poner un ejemplo. ¿Con qué te encontraste allí con los rivales? Sí, buscan... son muy armados así de arriba, son grandotes. Pero me parece que el defensor ahí, no sé si decir argentino o sí mismo de la liga o de Argentina, es más pillo, viste, te choca más. Más mañoso, claro, más mañoso. Cosa que acá no se ve mucho. Más inocente, más tranqui. Claro, es una marca tipo más pasiva. Bien. Cum, además de José Luis Villarreal, el técnico, David Ceruti, ¿hay otros argentinos que comparten trabajo, plantel con ustedes? ¿Y están jugando en la tercera categoría, si no me equivoco, de Estados Unidos? Sí. El profe era Darío Gómez, también profe de Las Palmas, estuvo con David, pero se tuvo que volver. Lamentablemente no tenemos más al profe ese. Ahora tenemos otro profe que también es argentino, que ya estaba viviendo acá, se llama Federico Balbi. Y la verdad que es muy bien, muy buen profe. Y nada, ellos tres incluyen el cuerpo técnico y los demás, sí, también hay muchos chicos de Argentina que todavía están acá. Pero si no, también hay muchos chicos de acá y de otras partes del mundo. Es la tercera categoría esta, ¿no? Es la cuarta división de Estados Unidos. Bien. Acá te dejas saludos de la abuela, me dice el tío también, un gran elemento, el tío, gran jugador de fútbol el tío, por otra parte. Y me pregunta si sos de visitar seguido a Villita los fines de semana. Sí, la verdad que sí, una o dos veces por semana nos juntamos a comer, siempre. Villita está con la familia, ¿no? Sí, sí, él está con la familia. Bien. Habla mucho de Belgrano con David Ceruti, digo, porque está por ahí Artí, metiéndose en la elección y en algún momento, digo, si esta situación sigue complicada, hay elecciones en Belgrano. Primero de agosto. Sí, estamos al tanto de la situación, se habla de eso, pero tampoco es una locura. Lo que sí sé es que les encanta Belgrano, aman al club y están del lado de Luis. Bien. Kum, no sé si a los chicos les quedó alguna pregunta. Yo le quería preguntar por las playas, me gustó mucho la primera parte de las imágenes. Ahí los farcitos, las palmeras, después hablábamos de fútbol. ¿Es tanto como se dice, Kum? Digo, hay tanta diversión como se dice, Miami, que tanto toman como referencia el turismo extranjero, o es un mito? No, la verdad que sí, es muy impresionante, la verdad las playas que hay son muy lindas, pero más allá de las playas lindas es la gente, la diversidad cultural que hay. Y a nadie le importa nada, por así decirlo, no se van a andar fijando en lo que hace el otro, cada cual está en la suya y listo. Bien, perfecto. Kum, te dejamos un fuerte abrazo, que sigas pasando lindo el cumple, trabajando allí. Saludos para David, le mandamos un fuerte abrazo también a Choclete y a Villarreal. Bueno, que la pasen lindo y, bueno, ante cualquier novedad seguramente te vamos a volver a molestar para saber cuál es la situación de ustedes allá en Miami. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Quiero aprovechar para dejar un saludo para la familia, para los amigos y toda la gente que me saludó por mi cumpleaños y que siempre estuvo ahí para apoyarme en todo. Un abrazo grande, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias.